...súper, súper interesantes, pero otro tema que está muy, muy interesante es la línea de vida de nuestro querido maestro Jaime Maussan, que hoy presenta su segunda parte y nos va a contar sus inicios en el periodismo. Vamos a verlo. Si algo caracteriza a Jaime Maussan es el hambre periodística que lo acompaña desde muy joven, cuando colaborando en radio con Jacobo Saludowski, cubrió un incidente policíaco que lo puso en la mira. Llamaron de la policía y dijeron, dile a Guillermo Herrera, que andaba en el helicóptero, que no se acerque a Coyoacán porque hay un francotirador y creo que si se acerca le van a disparar. Entonces le dije a Jacobo, le puse un francotirador en Coyoacán y me dijo, vete para allá y llamas. Entonces me voy para allá y cuando llego a Coyoacán, toda la gente está en la calle, ahí por los viveros de Coyoacán y yo trato de buscar algún testimonio, nadie sabía dónde estaba el francotirador, nadie sabía qué había pasado, era una locura total. Le llamo al licenciado Saludowski, conseguí un teléfono, le llamo, no había celulares. Y le digo, ya estamos acá, hay confusión total, etcétera, etcétera. Voy a tratar de reportear y en un momentito me reporto con usted. Entonces empecé a buscar dónde hablar y veo una casa, la puerta de afuera entré abierta, había una especie de jardín y luego estaba la puerta que también estaba entreabierta. Y entonces empecé a tocar, empecé a tocar, empecé a tocar, saqué mi credencial, me metí a la casa, el teléfono estaba ahí, entonces no pude resistir la tentación y saqué mi credencial, dije, no, pues hay alguien, me dicen. Y entonces ya le marco a Jacobo, entró al aire y en el momento que estoy hablando con él, llega la policía, llega la policía, me pone una pistola en la cabeza y le digo, licenciado Saludowski, y ya bajó la padrera. Se parece que llegamos al sitio antes que la policía. Y este, pues ese día logramos una locura en radio, de acuerdo a Jacobo logramos 50 puntos, y en radio eso es imposible, y entonces ahorrar, ocurrió esto hace 50 y tantos años, 51 años. Este hecho le abrió la puerta de forma oficial a Jaime Maussan al periodismo nacional y le dio un merecido lugar en la televisión que aprovechó a cada momento. Fue un reportaje sobre jóvenes de la calle y drogadicción el que cambió su rumbo. Yo sabía que eran niños muy desconfiados. Lo que hice fue, estudiaba en la Universidad Nacional, me iba a clase en la mañana y cuando llegaba a mediodía en la tarde a Telesistema, bueno, más bien a 24 horas, me cambiaba, me ponía mis pantalones de mezclilla más roídos, una camiseta, y así me iba, y antes de hacer el reportaje estuve conviviendo con ellos. Nunca, desde luego, que inhalé nada, porque ellos lo que se dedicaban era a inhalar cemento de zapatos o tíner. Y así me gané su confianza y un día le dije, ¿no quieren hacer una película? Sí, sí queremos. Entonces dije, ah, pues voy a llamar a las cámaras. Y entonces llamé a las cámaras, estábamos todos en un cuarto, y entonces ahí entró la cámara, y yo estaba rodeado de ellos, y entonces ellos me iban respondiendo uno y otro cuál es su experiencia, por qué habían llegado ahí, qué es lo que estaban viviendo, qué querían del mundo para ellos, etcétera, etcétera. Y fue un reportaje que lo presentó de manera muy especial Jacobo, un sábado a las nueve de la noche. Y ese reportaje me vale el premio a la triste y me vale llevar mi reportaje a Canes. Este trabajo fue visto por el entonces presidente y motivó la creación de un centro nacional de estudio. Pero además le otorgó una beca para terminar la universidad en Estados Unidos. Y aunque el éxito se hacía presente, Jaime Maussan no dejaba de trabajar arduamente. Ejemplo de ello fue un proyecto encargado por Jacobo Saludovsky que le pedía reunir en un solo programa las noticias más importantes de los últimos 50 años. Nada más piensa en lo que estás diciendo, las noticias, ¿cuáles son? No hay Google, no hay computadoras, no hay nada. Hay hemerotecas y hay bibliotecas. ¿Cómo consigues cuáles son las noticias más importantes de los últimos 50 años? Ya eso solo fue un gran ejercicio. Y entonces estuvimos consiguiendo las noticias por dos días. El viernes me manda a llamar Jacobo y me dice, ¿cómo vas? Le digo, ahí vamos. Dice, ahí vas, ahí vas. Si grabamos el martes. Dije, ahí en la torre. Entonces imagínate editar en película donde pegas con un diurex, ¿sí? No tienes cuestiones eléctricas, pegas con diurex. Hacer un programa, ¿dónde consigues el material? ¿Cómo lo ilustras? No, hombre, es súper complejo. O sea, ahorita me lo dijeron, diría, no lo hago. Y sí lo hice y lo hicimos, Alejandro Echeverría y tu servidor. Y fue horrible, una experiencia muy difícil. Además, Jacobo llegó con unas copitas de más ese día a grabar en la mañana. No, 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 fue terrible. Sin embargo, se pudo concluir la grabación con muchos problemas. Después de cuatro días y cuatro noches, yo me voy a mi casa. Estaba mi papá esperándome con amigos para comer. Llega una llamada de Lupita Garnica y me dice, dice el jefe que si no te presentas en este momento a arreglar tus tonterías, estás fuera. Y ahí voy de regreso. No llegaba, ¿eh? No llegaba, me dormía en cada semáforo. Entré con Leonardo Fuentes Marci y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, pues es que dijo Jacobo que vine a arreglar todo esto. Dice, no, no le hagas caso. Siéntate ahí. Era una pila de cajas de cintas de dos pulgadas. Y ahí me senté y ¡pum! Y como a las seis, ocho horas me despierto y me dicen, ya está, ya acabamos, ya vete a tu casa. ¿Qué pasó? Nada, no te preocupes, todo quedó muy bien. Y el viernes que se proyectó al aire, pues fue un gran éxito. Jacobo me felicitó. Y pues todo muy bien. La carrera profesional de Jaime Maussan es muy amplia y en ocasiones recuerda aquellos tiempos cuando literalmente se picaba piedra con pocos recursos para crecer en el periodismo. Cuando lo veo hacia atrás y le digo a mis compañeros, por favor que se den cuenta lo que era verdaderamente trabajar sin elementos, porque hoy ya no lo saben. Hoy le preguntas a la inteligencia artificial, hoy tienes imágenes, hoy tienes YouTube, hoy tienes todo, todo, hoy es facilísimo, ¿no? Y en aquel entonces realmente era muy, muy, muy complicado. Cuando llegó el video, yo fui el primer video reportaje que se hizo en la Televisión de México, lo hice yo. Video reportaje, o sea que era ya con cámaras de cintas de tres cuartos de pulgada, de estas cajotas que tenían que cargar, unas camaritas así, y así empezamos a hacer reportajes ya en video, que fue un gran paso para mí. Yo era un loco, casi un apestado. Cada vez que hablaba a la Universidad Nacional, me evadían los científicos. ¡Guau, guau, qué impresionante! Yo siempre he tenido mucha curiosidad de saber qué hay detrás del maestro. Y esta es su gran historia de cómo nos cuenta su curiosidad, a dónde lo ha llevado, ¿no? A descubrir todas las cosas, y lo que estábamos platicando, cómo antes no existía Google ni nada de estas cosas, y el trabajo que tenías que hacer, y el maestro hoy nos enseña cómo detrás de toda su experiencia, esta curiosidad de saber más y de encontrar siempre la razón de las cosas y el éxito que ha tenido. Y de talacharle, ¿no? Y darle un trabajo con las herramientas que tenía. Exacto. Y trabajó, y trabajó, y trabajó, y por eso hoy tenemos tanta información acerca del trabajo que hace hoy, acerca de los ovnis y de tantas cosas que para mucha gente, pues, causa mucha curiosidad. Es un privilegio. Y que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Pues un aplauso, qué maravilla, ¿no? ¡A la vez!